¡Esta es la película de las ondas! ¡El cómodo azul para todas! ¡Esta es la lena, se para bailar! Ya no queda guitarその noche ¡Esta lena lo empeño para bailar! Yo hába y te miro a todas las demás No sé por qué baila la nena Yo sé por qué quiere bailar Que le gusta el lindo con barco De como la nueve este juan En todas las fiestas no para de bailar Esa es la liga de un embuchado Y no vamos a contar Mira, mira, mira como habla, como habla Mira, mira como habla, mira como habla